Donde quiera que vayas yo estaré con ti Al principio, al final o a mitad de camino Yo estaré como sabes, esperando ese día Que la vida nos ponga frente a frente de mal Sé que no puedo detenerte Cada quien es dueño de sí Y vuela si quieres volar Desde arriba puedes mirar mejor No tardarás mucho en bajar Y del suelo no pasar No hay tanto espacio como se ve No hay tanto cielo como se ve Y donde quiera que vayas yo te llevo conmigo Y se suele decir que haremos buenos amigos Mira que la vida suele dar muchas vueltas Y a veces lo que tenemos no le damos valor Y dejaré las puertas abiertas Y toda posibilidad Y vuela si quieres volar Desde arriba puedes mirar mejor No tardarás mucho en bajar Y del suelo no pasarás No hay tanto espacio como se ve No hay tanto cielo como se ve Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias señores y hasta la próxima Oh, 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 oh Gracias muchachos Muchísimas gracias 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 Gracias